Bueno, vídeo especial, especial 1000 suscriptores, aunque estamos casi más cerca de los 2000, así que nada, espero que os guste, ¿vale? Vamos a jugar con la barajita, la baraja de póker, ahí tiene una cara arriba, con la baraja de póker, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahora, vamos a ser, mezcla un poquito, y voy a poner mitad, con mitad, cara arriba y cara abajo, ¿vale? Se ve como aquí hay más o menos, la mitad de las cartas que hay de cara abajo, y si giro, hay otra mitad que está cara arriba, y cara abajo. Mira, lo que vais a hacer va a ser muy sencillo, esta parte representa las que están cara abajo, y si giro el mazo, estas también representan que están cara abajo. Si yo cojo con 3 dedicos, y giro la primera, simplemente haciendo así, la segunda se contagia, y se da la vuelta. Pero no solo la segunda, sino que si hago así, se contagia la tercera, y ahora, todo el paquete está cara arriba. Pero claro, tú puedes pensar, ¿cómo es esto posible? Yo te lo explico. Vamos a ver que no haya primero ninguna, cara abajo, no tendría que haber. Entonces, la voz en off, la que graba, dime, párate más o menos cuando quieras. Ya. Ahí. Voy a poner, también, mitad, y mitad cartas cara arriba, y mitad de las cartas cara abajo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es esto, mira. Esta va a representar las veintitantas que hay cara arriba, y esta va a representar las veintitantas, perdón, las que hay cara abajo, y las que hay cara arriba. Entonces, voy a hacer lo más complicado, voy a cerrar esto, voy a cerrar esto, y esto tendría que ser muy rápido. Una, dos, tres. Si esta se pone cara abajo, quiere decir que ahora todo el mazo se ha puesto cara abajo. Espero que os haya gustado. Si es así, le das a like, le suscribes, lo compartes, y todo esto que se suele decir. Muchas gracias, y eso, no se va a querer decir. No quiero fuego en las pipas, quiero fuego en los mecheros, ya sea en un concierto o en el patio escolar. Como escola las tiraremos al tablero, y en el tablero soy el rey, en los naipes el as, el as de corazones. No, ya paso de esa mierda, o por lo menos por ahora.